Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Hoy llegó por fin el mensaje tan ansiado, personas con quienes no deberías de casarte. En principio eran 10 personas con quienes no deberías de casarte, pero después leyendo la Biblia encontré más, 12 encontré. Entonces dije, bueno, personas nomás con quienes no deberías de casarte. La primera prédica hace unas cuantas semanas fue un matrimonio bíblico, está la serie. Luego fue 10 cosas que Dios quiere para el matrimonio, el rol del hombre y la mujer en el matrimonio. Ahora vamos a hablar de personas con quienes no deberías de casarte. Y después el próximo se cierra la serie con un mensaje a los divorciados. Bueno, ya apenas en media hora terminó el culto, el primer culto. Quiero advertirles, es responsabilidad mía, decirles, ya hubo tres roturas. Ya me informaron ya, tres roturas ya hubo. No, van a ver ustedes, para eso lo viniste. Bueno, personas con quienes nunca deberías de casarte, va a estar lindo. En primer lugar quiero hacerle una pregunta a las mujeres, a los hombres y mujeres casados, acá. No me hagan así, eso es para tu interior nomás, porque si no ya se va a empezar a descomponer. Aparte que para vos ya un poco tarde el mensaje, pero para tu hijo por lo menos, ¿verdad? Pero te hace una pregunta, hombre y mujer casada, y en serio, para no crear problemas, no hagan así, no. No, en tu corazón no me respondes. Yo te pregunto algo, muchas personas casadas me dicen a mí, pastor ya no soporto más mi cónyuge, porque me maltrata verbalmente o inclusive físicamente, porque son indiferentes, son infieles, es infiel, es egoísta, es orgulloso. Y así se citan un montón de cosas, ¿verdad? Y la pregunta que yo les quiero hacer y le hice a esas personas y a ustedes les hago es, que se sienten víctimas de su pareja, es esta. Y te pido que me responda con toda la sinceridad del mundo. De verdad, de verdad. ¿No te dabas ya cuenta de esa actitud en el noviazgo? Pregunto. ¿No te advirtieron ya por ahí tu papá, tu mamá, un amigo, un grupo de amigos, tus amigas, ya no te dijeron, mira amigo y fíjate también, porque es un poquitito nervioso, ¿verdad? La otra vez rompió todos sus coches, ya no un arrebato de ira. ¿No te parece? No, él es muy temperamental. No, no te diste cuenta. Sinceramente, no te diste cuenta. Lastimosamente la mayoría me dicen, sí me di cuenta, pastor. Me daba cuenta. Y suelen decir dos cosas. Los más ingenuos dicen, pensé que iba a cambiar cuando nos casemos. Y los más sinceros dijeron, no quería sufrir, pastor, porque demasiado le quería. Y ahora tengo que sufrir toda mi vida, porque ya me casé. Ahora, casado y casado, a un costado. Fuerza. Solteras, solteros. La rebeldía es una insensatez. Y causa mucho dolor. Más de uno acá te va a poder decir con mucha autoridad. Causa dolor. Entonces, vos tenés que ser soltero y soltera, humilde, y escuchar el consejo de la gente que te advierte ya de entrada. Mejor que sufra ahora un tiempo. ¿Cuánto? Seis meses, un año vas a subir. Máximo. Y empezar feliz otra vez. No sea que cometa el error de casarte con una persona equivocada y sufras toda tu vida. Porque es triste ver que gente, aún sabiendo lo que le esperaba, lo mismo cometió en ese error de casarse con una persona equivocada. ¿Verdad? Muchos hombres me dicen, solteros algunos, interesantes, me dicen, pastor, ¿dónde es lo que yo puedo encontrar a una buena mujer? No encuentro una buena mujer. Y lastimosamente es una verdad también, ¿verdad? Porque Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Así también las mujeres se me acercan y me dicen, pastor, ¿y yo? ¿Qué hago, pastor? No encuentro. Vengo a la iglesia, me fui a la otra 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 iglesia, me fui al congreso en el extranjero. No encuentro, pastor, me dice. Y bueno, sí, hermana, Proverbios 26 dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Parece que nos casamos todos ya, lo que valemos la pena, pero habrá alguien por ahí seguramente. Es por eso que el hombre y la mujer que buscan parecerse a Cristo no son perfectos de ninguna manera, nadie lo es, pero buscan parecerse a Cristo. Es una joya, es una piedra preciosa. Y Dios quiere que reflejemos el carácter de Cristo. Pero yo quiero aclarar que no se trata de encontrar una persona perfecta, no, porque no la hay, pero sí podemos encontrar una persona sana, emocionalmente sana, equilibrada, eso sí hay. De seguro todos tenemos algunos rasgos de los puntos que voy a tocar hoy, 12 puntos voy a tocar, todos tenemos sus rasgos. El problema no es luego tener ciertos rasgos, sino tener un estilo de vida. Por ejemplo, todos en alguna medida somos egoístas, todos. Está en la lista ese carácter, ¿verdad? Pero de vez en cuando uno puede tener una cierta actitud egoísta, hay una reacción, pero hay personas que viven centradas en sí mismos. Todo el tiempo piensan en sí mismos, quieren que se hagan las cosas como quieren, que a su manera, como Él quiere. Te hostiga si no es como Él quiere y se pone más si las cosas no son como Él quiere y no le importa que los otros sufran con tal de que Él tenga lo que Él quiere. Ese tipo de persona va a ser una pesadilla para tu vida. Y aunque es cierto que muchos tenemos rasgos de egoísmo, otra cosa es ser un ególatra, ser un egoísta. Y así vamos a ver más puntos, ¿verdad? Hay algunos tipos de personas que la Biblia claramente nos advierte que no deberíamos de casar. La Biblia dice, claramente. Y voy a citar y voy a dar mi apoyo. El primero, no con una persona mentirosa. A ver, ahí me van a poner, ahí está, es el mentiroso, ¿verdad? Si no querés tener como sobra a Satanás, no te cases con una persona mentirosa. Y si creés que estoy diciendo en chiste, mirá lo que dice Juan 8, 44, ¿verdad? Juan 8, 44. Dice la Biblia. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, que el diablo tiene hijos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces acá claramente podemos ver que el mentiroso, su papá es Satanás y tu suegro podría ser Satanás. Ahora, yo voy a tratar de poner ejemplos bien claros para que la gente entienda. Porque alguno me dice, pastor, no entendí muy bien qué quisiste decir. Sospecho de mi novio, pero no sé también, no quiero ser imprudente y desechar una joya como él por no haber entendido tu mensaje. Entonces voy a hacer claro, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es la mentirosa? Una persona, por ejemplo, que te miente de su pasado, te miente a muerte y te dice, no es cierto, mi amor, ¿qué tal? No, mentira, ¿quién te dijo? Fulano, ese es un mentiroso y no me vaya a confrontar con él porque no quiero hablar con el mentiroso. Pero te está mintiendo en algo sumamente delicado que vos deberías de saber. No es, por ejemplo, si vos sos serrista y él era olimpista y como tanto te quiso conquistar, cambió a ser y vos decís, vos eras olimpista. No, mi amor, aunque te tiene que llamar la atención también, pero no es tampoco para ese chale, más si aún te quería. Pero si te miente, por ejemplo, con cuestiones sumamente delicadas de un pasado que uno tiene que atender, ¿qué pasó? Y niega muerte. Si, por ejemplo, te miente en una cuestión que vos deberías de saber cualquier otra y no te lo dice y te miente de adrede porque sabe que esa verdad podría romper la relación, cuidado. Si ya pillaste y le perdonaste, cuidado. Si, por ejemplo, te miente por cualquier tontería, que no hace falta que te mienta, pero te miente, es un deporte para él mentir o para ella. Atender, si cuando le descubrí su mentira, lejos de reconocer, se victimiza y le culpa a otro de él por qué hizo lo que hizo. ¡Ja! Si tiene esta característica, créeme que está delante de un mentiroso o una mentirosa. Te cito tres, cuatro rasgos, hay muchos más. Porque la boca de un mentiroso o una mentirosa es un foso profundo y oscuro. No se puede edificar nada serio, nada duradero, nada sólido sobre la mentira. Vivir en una mentira es vivir en un engaño porque vivimos una irrealidad, porque nos pintan algo que no es así. Una fantasía que pronto caerá y cuando cae es dolorosa. Entonces, no te cases con una persona que tenga como estilo de vida la mentira. Si, por ejemplo, frente a vos le miente a sus padres, frente a vos le miente a otro y te hace un ojito, picarón, no una broma, sino una mentira que podría ser, digamos, en cierta medida hasta peligrosa o dañina. Ese es un mentiroso. Quedamos claros, chicos y chicas. La segunda persona con quien nunca tenés que casarte es una persona promiscua. Ahí el promiscuo, ahí está. Ese es el promiscuo, ahí está. Todo un libro llamado Proverbio, un capítulo entero, el 7, habla el sabio a un joven simple e inexperto, simple e inexperto para tener cuidado no caer en mano a una mujer promiscua. Podés también poner un nombre promiscuo si vos sos una mujer. ¿Qué característica tiene la persona promiscua? Sensual, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa que no sabe quedarse en su casa. Ahí ya te da cinco características. Proverbio, capítulo 7, 10 y 11. También en Hebreos 13, 4, dice que el matrimonio es una honra y es bendito el lecho, la cama, la intimidad, sin mancha. O sea, si no es bendita, es maldita. Y es tan grave el pecado moral que si una persona lo practica sin arrepentimiento, Dios concede la disolución de ese pacto. Es la única excepción. No hace falta extenderse mucho para explicar los daños y la inmoralidad sexual. Enfermedad física, trastornos psicológicos, egoísmo, mentira, deslealtad, engaño, hijos fuera del matrimonio, vergüenza, muerte de la familia. Es un pecado sumamente grave que Dios lo llama, no le dice cabezudo, lo llama maldad, cosa aborrecible, pecado de muerte. Y la Biblia dice que Dios de una manera especial se apartará y juzgará al adúltero y al fornicado. Yo conozco chicas, a veces voy a ser un poco insistimán, chicas, a veces muchachos porque son las características generalmente de que dice ¡Ay! Le perdoné porque él cometió un error y es la cuarta vez que le perdoné mi infidelidad. Olvídate querida, no quiero ofender a nadie, es delicado pero tengo que advertir. Yo a mi hija la advertiría con todas las letras y no lo diría con tanta elegancia como digo ahora si me cae un bandidito en casa. No, no, no. El tercero, nunca te cases con una persona rencillosa. En proverbios, ahí está. Si no querés estar con ese muchacho todo el día durante 50 años. El proverbio 21 y 19 dice, escucha bien lo que dice el proverbio mejor es que habites en un desierto que con una mujer rencillosa y molesta. O sea que Dios te dice, mejor no te cases nunca si tu única opción es casarte a una mujer o un hombre rencilloso. Mejor quedarte soltero, no en Asunción, en un desierto acompañado de cangrejos, acompañado de alacrana y de víboras sin ni un árbol, sin ni un manantial de agua con un calor extremo a la mañana y con un frío intenso a la noche. Mejor es eso, dice Dios, que estar con una persona que todo el día te hostiga, más de uno estará diciendo bueno, o sea, el proverbio 21 y 19 dice, más vale vivir en el borde de la azotea o bajo un puente que una amplia mansión con la mujer pendenciera hombre también es mejor estar al borde de la azotea que con una persona así ahora es tan pero tan difícil que Dios te dice, quedate nomás solo, sola ahora ¿quién por ejemplo es una persona rencillosa? ejemplos prácticos y claros aquella que siempre busca una excusa para fastidiarte está todo bien pero algo encontró que nadie se percató pero vio la oportunidad para empezar un problema una discusión una cara larga aquella que cada solución ve un problema que te hace un escándalo públicamente cuidado, cuidado, cuidado con ese tipo de mujeres o hombres o te hace desaire delante de los demás por ejemplo están en un lugar público y ella se molestó él se molestó por algo por algo privado que pasó entre ustedes no sé lo que fuera y te acercas mi amor y dice ahí todo el mundo vio y voy mi amor vení acá y te hace esa rabieta o te atropella entra a la oficina y todas las chicas y los muchachos dirían tranquilízate perdón y nunca si ya te pasó y seguí con esa chica fuerza amante porque esto es el principio perdón y voy a dirá pero pastor ya me pasó o yo soy así pastor sanate no te cases sin hacer sanidad sin estar sano emocionalmente porque todos tenemos arrebatos de ira todos tenemos ya dije hablo de alguien que tiene un estilo de vida patológico hoy traduciríamos una persona tóxica y te voy a decir una cosa varón y mujer todos saben quién es una persona así no te hagas no hace falta pedirle su cédula ni llamar a la policía se nota hablo a los solteros y a las solteras los casados formen el carácter escrito en su vida carguen su cruz cada día y sigan arrepiéntanse perdónense y reconcílense los solteros y solteras batan el récord mundial de velocidad saliendo de ese lugar cuarto nunca este sí que nunca sigo mío nunca nunca es otra vez nunca nunca te cases mi reina con un aragán o con un aragán nunca pero absolutamente determinante hoy quiero ser un papá para ustedes nunca la Biblia dice que el que no trabaja o sea un aragán no alguien que está sin trabajo la situación está fea está procurando el muchacho la chica va por todos lados no le llaman el aragán el que no trabaja el aragán que tampoco coma dice ustedes conocen tesaloricense entonces fíjese esta lógica muchachos chicas quiero la lógica si Dios le prohíbe al aragán el derecho más básico que cualquier persona puede tener que es de comer cuánto más va a tener derecho a formar una familia es terrible casarse con un holgazán una holgazana un aragán una aragana un vago una vaga es casarse no no es que tú no vas a ser el diablo te casaste con el diablo por qué porque la sabiduría nos dice que el ocio la araganería es el padre de todos los vicios y un famoso dicho dice que en mente desocupada sin nada sano en qué pensar una mente vaga sin responsabilidad es taller del mismo diablo donde satanás fabrica su fechoría casarte con una persona vaga es tener un lastre un ancla un grillete sabe que el lastre el globo aerostático tiene que subir y tiene un montón de bolsas de arena y uno tiene que ir soltando la bolsa de arena para que vaya subiendo más si uno no suelta esa obra de arena no sube entonces es una manera gráfica de explicar que si vos querés subir en la vida progresar en la vida no te cases con una persona aragana pero yo sé lo que algunos dirán pastor será más específico en su corazón no me está diciendo esto pues no sé yo si mi novio mi nombre pero parece que algo tiene pero tampoco él es medio relajado nomás bueno entonces te voy a ser claro te voy a explicar que no es una aragana tiene 25 o más años 30 y no tiene profesión ni oficio nunca estudió nada no sabe carpintería no sabe herrería no sabe vender no sabe comprar no sabe no sabe nada nada no estudió nunca apenas lo terminó el colegio no porque no tenga posibilidades por vago por atorrante hablo de alguien que pobrecito a lo mejor tercer curso y tuvo que salir porque tenía que trabajar en la vida no se entiende verdad no estudia no tiene trabajo fijo nunca trabaja dos meses al año y diez está libre este es su estilo de vida de jovencito es más una vez le preguntaron y cuál es tu trabajo le digo vivir duerme tarde generalmente las dos las tres duerme se levanta al mediodía y porque la madre le levanta pues se le hacía tarde para dormir la tarde la siesta continúa pues la siesta aún depende económicamente de sus padres sería algo así como que mamá dame cien mil tiene 28 años cuando te invita a salir voy a pagar la cuenta siempre te pide que le prestes plata y te promete que va a devolverte cuando consigue un buen trabajo porque le está por salir uno que un tío suyo le prometió en la adubana en la era de Nicanor pero los gobiernos son así vieron ustedes son ineficientes y pasaron ya tres periodos y todavía no por ejemplo digo esto es un escaso verídico chicas le paga el celular y el gimnasio él no trabaja pero alguien las marcas de ropa tienen que ser buenas te debe plata tres millones de días de a cincuenta mil si es así quiero decirte que está frente un gran haragán te va a vivir toda la vida te va a chupar la sangre hasta la última gota Dios te libre de eso quedó claro no sé por qué a lo mejor van a tener problemas digo nomás yo tengo problemas lumbados así se está bien no sé digo yo tiro el mal aire acá pues a mí ya me duele todo no te cases con una persona violenta quinto no sólo hablo de violencia física sino también verbal escuchen gente el violento no tarda mucho en evidenciar su violencia poco hace falta para que alguien empiece a tener grito ofensa muy posiblemente sea la antesala de golpe repito todos tenemos arrebatos de ira nos enojamos levantamos la voz de repente o no pero jamás permita y esto yo le decía a mi hija a mi hijo le voy a decir le voy a insistir nunca permitas que tu novio o tu novia en su arrebato de ida a veces por poca cosa toque tu dignidad te diga vos sos una basura inves pero eso es normal pastor no sé normal la de ser porque vos venís a un hogar así no sé pero no tiene que ser normal no podemos tratar así a una persona que le estamos cortejando supuestamente lo mejor de nosotros le estamos mostrando en esa etapa si esto ya dice de entrada a las pocas semanas y o meses de conocerte podés esperar muchísimas cosas peores más adelante créeme eso no se va a quedar ahí de ninguna manera no te cases una persona violenta ni verbal ni física consejo de un padre de un amigo y para esto no voy a poner ninguna foto porque es un tema delicado y quiero ser muy muy sensible y serio empático pero no puedo dejar de decirlo no te cases con una persona viciosa drogas pornografía ludopatía ludopatía el que timbea no no te cases perdón chicos o chicas hay gente acá que está siendo tratada pero tengo que ser sincero y ustedes también hablar de esto es tocar un tema delicado sí pero hay que decirlo demasiado dolor ya está causando no hablo de una persona que ha alcanzado verdadera libertad que estuvo en los vicios pero de verdad su vida ha cambiado es una es clarísimo porque tampoco le puedo yo anular a una persona que cometió el error y está arrepentida y cambió hablo del que hoy todavía está atado a los vicios el que hoy todavía se escapa para ir a drogarse el que hoy todavía está consumiendo altos niveles de pornografía el que hoy todavía es un borracho o un ludópata que pierde todo su sueldo en una tarde en una casa de apuesta de ello me refiero porque la codependencia es muy difícil yo les pido a la persona que tiene adicciones que no se ofendan por lo que estoy diciendo ahora porque ustedes tienen que ser no tienen que ser egoístas y tienen que reconocer que no es fácil más bien usen esto para arrepentirse y de verdad cambiar y procurar porque es muy pesado vivir con una persona con una adicción es muy pesado decir lo contrario es faltar a la verdad y no decirlo es también hasta cobardía porque dejo de advertir a la gente por no ofender a los adultos pero nadie tiene que ofenderse un hombre o una mujer con estos problemas con un corazón sincero te dirá es cierto pastor es cierto a muchos le hice su frilla pero voy a cambiar amén repito esto no tiene que ofenderte lo que debe hacer es llevarte a un profundo arrepentimiento y si no te metiste en esto valorar profundamente la libertad en que te mueves porque una gran libertad es no tener ni una dependencia de nada es una libertad enorme todo uno disfruta más cuando no tiene dependencia disfruta más de todo en la vida cuando uno no tiene una adicción el 7 no te cases con una persona orgullosa y voy a aclarar de vuelta todos tenemos niveles de orgullo categórico pero hay personas que son orgullosas su característica es el orgullo por ejemplo Dios dice que rechaza y resiste al orgulloso vos conoces como mujer o hombre cristiano dice que Dios resiste al orgulloso ahora yo te pregunto algo ¿por qué vos tendrías que recibirlo si Dios le rechaza? pensaba vos sos más buena que Dios más bueno que Dios aceptar algo que Dios rechaza es el colmo de la necedad nunca esperes yo digo todos tenemos rasgos de orgullo todos es parte de la naturaleza caída del hombre de la mujer pero para serte específico una persona orgullosa jamás esperes que te pida perdón todos tenemos regalos de orgullo pero un verdadero creyente sabe pedir perdón jamás esperes que un orgulloso te perdone de verdad te va a torturar el resto de tu vida por algo que hiciste te va a cobrar desproporcionalmente el verdaderamente orgulloso nunca espere que un orgulloso se alegre con tus victorias el orgullo el orgullo y la envidia están ahí nomás porque es un espíritu de competencia obviamente jamás espere que un orgulloso sea humilde y se conozca su error siempre alguien va a ser culpable o directamente su error o su pecado va a disfrazar de virtud me siento orgulloso de ser orgulloso porque mi carácter me llevó donde me llevó Dios mismo dice que da gracia a lo humilde y una persona orgullosa no puede pretender recibir nada de Dios vos querés vivir con alguien así el resto de tu vida te pregunto repito todos tenemos un grado de orgullo pero yo hablo el que tiene un estilo de vida marcante que si va a ser un ping pong y decir fulano va a ser orgulloso es duro imagínate que el ser más benevolente amoroso y misericordioso el universo no lo soporta crees que vos podías soportarlo si vas a tener que convivir vas a vivir de hecho hay mucho matrimonio acá que dicen si mi esposa mi marido y es difícil a veces nuestra pareja misma tiene periodo de orgullación de una semana eso le dura y es fastidioso hay gente que vive con ese estilo de vida es muy duro el ocho nunca te casas con un celoso enfermizo todos tenemos grado de celo es más preocupate los de tu pareja no celas completamente de vos porque el celar lógicamente que es el cuidar algo que uno ama yo por ejemplo si mi esposa veo que un tipo así mío le mira lento y yo voy a celar y voy a querer cuidar porque quiero cuidar alguien que amo Dios también tiene un celo un celo santo pero está aquel que es enfermo del celo enferma del celo por ejemplo te muestra mucho su complejo serias grietas su carácter te hostiga te castra el celoso la celosa te va a terminar quitando todos tus vínculos amistad de toda tu familia tus gustos aún de tu cultura tu trabajo y tu diversión todo se va a quitar porque él desconfía ella confía de todo el hombre generalmente va a usar su fuerza física y su amenaza para retenerte y la mujer te va a buscar castrar quitarte todo lo que te podría dar identidad para que vos no te sientas ni valorado ni amado por nadie para estar debajo o alrededor de su ala dice luego la Biblia la mujer el hombre que haya esposa haya el bien y Ecclesiastes te dice he hallado más dura que la muerte la mujer cuyos brazos son lazos y muerte entonces los judíos tenían una tradición que decía después de un mes o dos meses que se casaba decía haya o hallado le decía porque jugaban con esa palabra que el que haya esposa haya el bien o he hallado más dura que la muerte la mujer cuyos brazos son lazos y muerte entonces decía haya o hallado como que te casaste una bendición o con lo peor de lo peor hombre y mujer no te vas a poder jugar a fútbol no te vas a poder ir a al shopping con tu amiga te va a quitar todos tus chats de tus compañeras porque ahí a lo mejor hay un tipo que por ahí nomás se le ocurrió que a lo mejor alguna vez porque parecía lindo tipo y ya se gusta de boya es un infierno te vas a esclavizar y vivir aislado denota una alma herida tiene que sanarse cuidado nunca te casas perdón que sea muy mi esposa me dijo no sea muy emocional porque le están marcando así nunca cuando no te cases con un egoísta ya hablé ya todos tenemos rago de egoísmo pero nunca espere con egoístas alegres con tu triunfo el egoísta es uno de los peores especímenes de esta fauna tal vez yo diría tres claro uno y hablé ya la persona la gana el egoísta porque el egoísta es promiscuo porque el dice yo quiero pasar media hora de placer no me importa de reventarle el corazón a mi pareja durante toda su vida yo quiero punto el egoísta es aquel que dice todo tiene que sentarse en mi todo es para mi nada es para lo demás nada no es que algo para lo demás todo para mi todo deberá ser como yo quiero cuando yo quiero con quien yo quiero a mi manera donde yo quiero y de no ser así se va a desatar el mismo infierno de dos maneras una indiferencia asfixiante o una ira terrible hay gente que me dice pastor me fui con mi esposo de vacaciones con mi familia le convencí a mi marido para que se vaya con mamá papá íbamos y no a tal lugar se fue medio de mala gana porque no es lo que quería hacer y vino pastor y ahora estamos en julio me está cobrando todavía porque no se hizo como él quería y no me habla nos le pasa le fundí sus vacaciones y pasamos bien es muy 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 duro casarte con una persona egoísta no te case el número 10 con una persona que no corta el cordón umbilical de sus padres porque la vida dice dejará a su padre y su madre repito no es que vos no le puedas traer a tu papá a tu mamá a tu casa compartir no hablo de de esa persona que es absolutamente dependiente de su papá y su mamá hombre y mujer por ejemplo le dice el varón a su esposa mi amor yo te quiero contar algo en confidencialidad se acuerdan la amistad a la confidencialidad y se va y le cuenta a la mamá porque su mamá es su mejor amiga y le expone al marido o el hombre que le trae a su mamá para todo le trae a mamá para cocinar porque ella cocina rico le trae a mamá porque es decoradora y ella va a cambiar la casa no voy a hacer nada sin mamá ustedes saben te hablo de eso en otros en otros no te cases con alguien que no corta el cordón umbilical que madure este si que es absolutamente definitivo y no voy a hablar mucho de esto porque de verdad es largo para hablar pero te necesitan versículos bíblicos contundentes nunca te cases y este si que digo nunca te cases este ya es determinante con una persona necia escucha que bien la necedad es un tipo de llave maestra a todos los demás vicios que estuve hablando recién la necedad te voy a leer unos versículos más que los cuente proverbios enteros se encarga de advertir contra la necedad el 18 se dice los labios del necio son causa de contienda su boca incita a la riña el necio va a ser violento el 29 11 el necio da rienda suelta su ira pero el sabio se va a dominar no tiene dominio propio el 18 el necio propaga calumnias el 2 18 el necio no le complace el discernimiento tan solo alardea su propia opinión él no más sabe y no disierne nada el 12 1 dice el necio aborrece la disciplina y la disciplina no se refiere solamente que nos levantamos hasta la hora domingo hasta la hora estudiamos que es muy importante sino que aborrece el orden aborrece la visión el 12 1 el necio perdón el 17 7 dice que el necio al necio le encanta incitar un pleito es el que te dice siempre no hay problema quiere un problema y empieza todo está tranquilo pero está aburrido y quiere un problema y empieza empieza a tirar aquí acá crea contienda hace acá una cosa picante le buscaba el chat fundió funde hay que quitar de toda la hora porque defunde sus comentarios sus bromas sus chistes siempre está buscando hostigar a la gente el 13 20 dice que el que se junta con necios cuanto mal que se casa el que se junta el que es su amigo tendrá muchos dolores dice Probebios 13 20 el que es amigo el necio tendrá dolor dice cuánto mal que se casa y dice la Biblia que lo contrario de la sabiduría es la necedad Probebio 1 7 dice el temor de Dios es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría y la disciplina Probebio 1 7 el temor de Jehová es el principio de la sabiduría los necios como contraparte desprecian la sabiduría y la disciplina hacemos un estudio personal de la necedad es tremendo de hecho el número 12 tiene relación con esto no te cases con una persona inconversa ¿por qué? porque la Biblia dice que el impío en el impío Salmo 14 1 dice el necio en su corazón no hay Dios pero era no pero pastor mi novio es ateo me dijo una vez una chica y es mejor que muchos cristianos y de verdad era un chico muy interesante era muy inteligente muy estudioso trabajador buen aspecto físico muy educado muy amable y ella cristiana y se casaron no acá se casaron por civil porque después se fueron a casarse por ahí en algún lugar y pasó tiempo todo bien de repente pilla que el tipo en primer lugar lo hostigaba con su fe se burlaba estaba otra vez hablando contra mi imaginario y le decía a la chica cuando oraba el propio que era en papá noel y a ella le molestaba porque su fe era una estructura de su vida y lo hostigaba y le quitó la pasión por él de tanto que lo hostigó y le decía por ejemplo una vez pilló que le fue infiel caso verídico y ella al confrontarle no le asustó lo que fue infiel le asustó sus reacciones y dijo y que tiene de malo tu concepto de pecado un concepto religioso judeo cristiano el pecado no existe que es lo que yo hice adulteré esa es una palabra que a ustedes le pusieron como cristiano yo sencillamente respondo a mi a mi instinto evolutivo yo soy una persona de carne y hueso un animal racional y tengo instinto la verdad que no tiene instinto tiene impulso pero en fin es otro tema el impulso es una cosa el instinto es otra cosa entonces así como el león tiene muchas leonas yo también tengo muchas mujeres o que es lo que está bien y mal en la vida le dijo y ahí le cayó todo a ella porque al no haber una moral objetiva no hay un Dios entonces no hay moral objetiva está la amoralidad no la inmoralidad no hay moral quiero que está mal y está bien para una mujer está mal mostrar por ejemplo su atributo femenino pero vos te vas por ejemplo en Groenlandia y un esquimal te va a dar su mujer para que se acueste contigo esa noche porque es su cultura entonces quiero que está bien y está mal relativiza todo y le da vuelta y ahí está porque la necedad según la Biblia es la incredulidad la negación de Dios para la Biblia es el sumum de la rebeldía y la necedad de hecho miren lo que dice 1 Corintios 6,14 no cuando uno se casa con una persona que no tiene una moral objetiva no tiene un Dios no tiene una fe no es renacido se está casando con alguien que no sabes con qué te puede salir el día de mañana 2 Corintios 6,14 no una en yugo es igual con los incrédulos clarito porque que compañerismo tiene la justicia con la justicia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial o que parte del creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos dice el 17 por lo cual salí de medio de ello y apartado dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijo e hija dice el Señor Todopoderoso así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios carne y espíritu es la única relación bíblica que uno puede unir la carne y el espíritu con otra persona es el matrimonio porque en el espíritu todos estamos unidos a través de la fe en Cristo pero en la carne implica relación sexual y si vamos a hablar bíblicamente yo solamente puedo tener esa intimidad con mi esposa o con mi marido entonces yo puedo tener intimidad espiritual con toda la hermana de la iglesia y con todos los hermanos de la iglesia pero intimidad carnal solamente con una persona entonces acá está hablando de que cuidado que mezcles tu intimidad carnal y tu intimidad espiritual con una persona en yugo es igual perfeccionarte en el temor de Dios ¿qué era el temor de Dios? el temor de Dios ¿qué es? el principio de la sabiduría ahora ¿y cuál es el principio de la sabiduría? el temor a Dios ¿y qué es lo que es el temor a Dios? aborrecer el mal Proverbios 8.14 el temor de Jehová es aborrecer el mal vamos a continuar recomendaciones esto no es excluyente pero es una recomendación de sabiduría primero escucharle a tu novio o a tu novia hay muchas parejas que salen en grupo todo el día se van a ver cine se van a ver serie y nunca le escucha a la pareja anda y pasa tiempo de calidad conversación con tu pareja yo tengo y voy a poner en las redes sociales de mañana 84 preguntas que todo novio y novio deben de hacerse hablen 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 que hablen que hablen hacerle preguntas anda a caminar pasa una tarde en un parque hablando 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 no vaya a salir toda la hora con otras parejas anda a cenar y habla habla quédate 3-4 horas conversa no de tibiales cosas profundas porque la abundancia al corazón habla la boca el pez cae por su boca lo dice segundo mira su familia no estoy diciendo por ejemplo si el chico es hijo para divorciar no te cases no digo eso ojo lo que estoy nomás diciendo es esto y que una verdad la familia te habla mucho de la persona como se educó con su virtud y defecto sus vicios y sus virtudes todo está como se tratan sus padres entonces vos si sos mujer decirle a tu novia de repente mi amor yo me quiero ir a almorzar medio día en tu casa uno de estos domingos para que no y quiero irme nomás mi vida vos siempre venía a casa voy a irle con su papá mamá todo el mundo yo le quiero a tu papá a tu mamá a tu hermano a todo ahí bueno y se va y vos no cometas terror hablase que viene a tu mamá no vos dejá que se mueva en su hábitat natural el bestia este el león rugiente mirale nomás viva o vivo mirale nomás va a decirle ahí está tu mamá no, no deja que le diga a ver como reacciona de repente ahí va a anotalla como le trata a su papá a su mamá a su mamá no es excluyente repito porque una persona puede ser convertida y puede decir justamente yo no voy a ser así y a lo mejor lo es muy sincero pero lo que te quiero nomás decir te va a hablar de la persona y todo yo llevé vicio de mi familia a mi casa y mi esposa también y una gran señora y yo tengo una familia preciosa mis padres pero yo tengo algunos vicios es normal todos vamos a lidiar con algo el tema normal es que sepas con que tercero mira quienes son sus amigos sus mejor amigos si tu novia es un gentleman y sus tres mejores amigos son unos cachafaces créeme que está disfrazado nomás porque están en aparamiento en época de cortejo así así está así estamos todos si sus mejores amigos son unos vagos aunque el tipo se vista de seda ustedes dijeron mira como trata sus padres importante ya hablamos mira si trabaja y se proyecta en la vida así hablamos ya y por supuesto mira su verdadero compromiso con Dios pero no que sea evangélico eso no te dice nada se va a la iglesia ya se bautizó no su carácter te vas a dar cuenta ahora pastor en conclusión que tipo de mujer yo debo escoger para mi esposa quienes son solteros acá solteros varones que poco que hay ya no vinieron no al propósito será de verdad te digo que creo que por miedo no vinieron mucho tres valientes ahí acá solteros ahí está que tipo de mujer tiene que buscar la Biblia te dice Proverbs 31 30 engañosas la gracia y van a la hermosura la mujer que tema a Jehová esa será la Bada teme a Jehová ¿por qué? porque Proverbs 1.7 dice que el principio es la seguridad del temor de Dios ¿y qué es el temor de Dios? Proverbs 8.13 el temor de Jehová es aborrecer el mal busca una mujer que no esté en la pagada y le voy a nombrar a mi amada esposa 19 años yo le eché un mojito así pero recién a los 21 no pusimos novio porque ya le estaba mirando ¿qué pasa? me voy a hablar con mi pastor porque ella se iba a la iglesia ahí pastor ¿qué tal Lilian? excelente chica amiga hace cuatro años yo iba a ir a la iglesia ni una vez faltó y está sirviendo en todos los cultos vivía en Mariano se bajaba en el ómnibus a las 10 de la noche mi suegro a veces tenía que salir a cuidarle a llevarle después sí que una vez se me cayó todo su hermana le regaló un golcito y un golcito tener a los 21 años es lo máximo 20 años una chica que no tenía la más mínima posibilidad de tener un golcito su hermana le regaló le hizo un muy buen trabajo ¿sabe qué hizo ella después un tiempo? cambió por un chileré una Habana así enorme como esos camioneros tenía ella así la toalla que no le mancha así y se descaba así ¿qué fue lo que pasó con Lina? ¿por qué cambió su autito? así era todo podrido porque ahí entraban como 8 o 10 personas y ella podía llevar y traer gente a la iglesia esto no lo encuentro en Amazon ahí le voy y créeme que tiene más de un vicio que si te no es perfecta acá todo pero en casa tiene que verle de repente y yo también pero no es su estilo de vida tiene arrebato de orgullo arrebato de egoísmo como yo también pero no es su estilo de vida una mujer que tema a Dios gloria a Dios por ello chicas ¿quiénes son solteras acá? ¿hay alguna soltera? amén gloria a Dios ah más soltera ¿qué tipo de hombre debe escoger para tu marido? Dios te dice 1 Samuel 16, 7 pero el Señor dijo a Samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en la apariencia pero yo miro el corazón sobre el corazón hablé en un matrimonio bíblico busca mira el corazón del muchacho ¿qué te gusta? ahora acá uno se afoya porque dice pues no te miren su belleza ni su estatura ¿verdad? digo gloria a Dios ¿verdad? pero pero hay hay gente que tiene al revés una pinta pero su corazón lleno de vanidad orgullo soberbia eso pasa lejano ahora esto es muy importante a la hora de escoger cuando yo era soltero yo quería casarme y hacía saber que quería casarme tenía un cartel que decía aquí orable y tenía mi vincha de de Rambo mi flecha y llegaban los currículos filas todo si no es tu caso no es mi historia es mi testimonio déjame contar mi testimonio y decía yo a ver está interesante el sábado a las 7 de la tarde hasta las 8 y se iba allá bebo el domingo caminamos y se iba así es mi caso yo tuve muchos problemas tuve que orar porque yo tenía bueno y es por ahí parecía alguna interesante así que yo miraba decía esta parece que está linda y de repente salía una yo no me iba al cine para el cine hay un diabla le llevaba a una cafetería a un restaurante y le preguntaba cosas y le tiraba penales y ya y vos que pensabas y vos que y tal cosa y esto pero verdad que uno no puede ser lo perfecto una cristiana comprometida todos tenemos nuestras cosas ay si vos sabes que yo no me voy voy a la disco repente a bailar ah bueno le quitaba información pues yo no quería fallar yo ya era pastor te imaginas si fallaba oré 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 y le pedí al señor que me muestre todo yo hasta tuve sueños donde Dios me mostraba cosas esto es tremendo alguna vez contaba los solteros solteros Dios me mostraba cosas y no me casé hasta que mis padres gracias a Dios mis padres verdad son gente seria le llevé yo 32 años mi amor venía papá mamá ella es Lilia y papá le miró mucho gusto mi hija que lindo ojo tiene y me amaba y vos de donde sos mi hija siempre importante el equilibrio empezó y yo también me fui y después me fui con sus padres y don Eladio formidable hijo mucho gusto bienvenido y después me dijo mi esposa que su mamá que hasta hoy vive logísticamente está por acá dice que le dijeron cositas de mí que no le cerraba y yo le dije hasta que a ella deje de cerrarle eso o sea que entienda que no es así no nos casamos aunque pase uno o dos años ella tiene que decirte si mi hija me gusta este muchacho y nos fuimos con nuestros pastores y cerré el círculo y a ella le miré y dije bueno y me dijo ella y le dije y nos casamos mira el corazón de la gente para ahí para que ellos son muy pichados hice un chiste yo no soy perfecto soy un pobre tipo mi esposa como un ministerio tomó casarse conmigo pobre tipo este si yo no me caso con él no se casa nadie y se casó conmigo pero de verdad les digo gente con todo corazón atiéndame bien con quien se haga casar hay gente que vale la pena no pierdas tu galardón por culpa de una decisión hormonal que te puede pasar en seis meses si es que pensás con sensatez amén te pido por favor que le invites a alguien a ver esta predica el siguiente horario y esta tarde porque pido vos nomás la tenés que romper pónganse en pie por favor ah yo pensé que se fue si porque le he visto tres, cuatro a los decentes es un tipo así se falla gente sin Cristo es imposible porque aun con Cristo cuesta y no me diga ahora pero pastor él si iba a la iglesia y era un infiel no me importa eso vos tenés que saber quién es la persona que está cerca vos tenés que saber no apagues la voz de Dios en tu corazón a causa de tus emociones abrí yo ya también fui soltero yo también fui un hombre enamorado o sea soy enamorado porque en esa época digo así de pasiones y yo quería torcer el brazo de Dios estuve por una o dos novia antes y así yo quería que así pues Dios me hacía allá y acá estaba y yo quería así para que así me colgaba y no hubo caso me enojaba con Dios pero hoy estoy feliz porque si no hubiera fundido mi vida no porque sean malas chicas ellas yo nunca tuve una novia mala eran buenas chicas pero no éramos el uno para el otro éramos yudos es igual en cuanto al llamado incluso y gloria a Dios verá así que no te apures pronto Dios te va a dar algo fe cree orá orá y también activá no hay que oro nomás ponete linda ponete churro ganá tu platita salir conocer viajar relacionate y si no pasa nada por lo menos va a ser tu amiga el día de mañana y ya está y a lo mejor ella te presenta la que va a ser pero movilizate un poquito quítate las telarañas verdad y vas a encontrar algún buen no perfecto ni perfecto ya estamos todos casados lo que hubiéramos podido ser perfectos pero buenos muchachos y buenas chicas verdad es verdad que ya se casaron todos los dos verdad bueno oramos inclinen sus rostros Padre ya te doy gracias de corazón por este mensaje y entre chistes y cosas serias hemos dicho tu palabra Señor de verdad Padre pido sabiduría para muchos jóvenes que están buscando una pareja para su vida y que no fallen Señor que no se apuren tú tienes el control y al decir que no se apuren me refiero a que no tomen decisiones humanas queriendo ayudarte porque creen que ya es tarde porque tus tiempos son los perfectos no los nuestros y tú tienes determinado toda nuestra vida les bendigo Padre y oro que la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guarde el corazón y el pensamiento de todos ellos en el nombre de Jesús Amén que Dios te bendiga dame un aplauso Señor Dios te bendiga